Bienvenidos a los 8 escalones de los 3 millones... ¡Nueve millones, Camila! ¡Nueve millones! Por favor, los pacientitos, ¿cómo deben estar? La odontóloga de los nenes, señoras y señores, Carmen Parvieri. El señor Edul, Evangelina Anderson, en el curado Federico Sever, y el locutor nacional, TikToker, YouTuber, influencer, productor, productor, bueno, todo... ¡Fervo! Nuestro invitado. Suben al escalón 8 departamentos porque arranca. ¿Y quién va a empezar acá? Las categorías, y si estudiaron por la llave, pero también van a subir por los millones. ¡Nueve millones, Camila! ¡Nueve! ¿Quién arranca? ¿Quién empieza? Camila no juega por la llave, ella juega para subir. ¿Quién? Cada vez que quiere comprar la llave no puede Gastón. Gastón, ¿a qué te dedicas? Parrillero. ¿Parrillero? Gastronómico. ¿En dónde la parrilla? En Avellaneda. Ahí hay una chica que aplaude mucho. ¿Quién es? Muy bien, ¿cómo lo aplaude? ¿Al papá? Emma, Ingrid y Francesca. ¡Qué lindo! Ahí la familia, elegí una. ¿Elegí una? Vale. ¿Sabés qué te tocó? No. ¿A qué ferrocarril? O sea, líneas. Puede ser Roca, Sarmiento, Mitre, Urquiza o San Martín. Según la estación que te digo. ¿Se entiende? Mucha suerte por los millones por el departamento a estrenar el segundo ya. Temperley. En Roca. Sí, correcto. Once. Sarmiento. Sí, correcto. Federico Lacroce. Belgrano Norte. Urquiza. Paso del Rey. Roca. Sarmiento. José León Suárez. Roca. Mitre. Pablo Podestá. Bueno, Roca ese. Urquiza. Villa del Parque. Villa del Parque. Villa del Parque Belgrano. No, San Martín. Merlo. Eh, Roca. Incorrecto. Sarmiento. Campo de Mayo. Eh, San Martín. No, este es Urquiza. La Lucila. La Lucila Belgrano Norte. Mitre. Ramos Mejía. Roca. Sarmiento. Martínez. Eh, Belgrano. Mitre. Bursaco. Eh, Roca. Dos. Uy, uy, uy. No, qué maté. Te andabas perdido por el Gran Buenos Aires. Gastón. Camila. Tenés que hacer más de dos para subir. Ok. Elegí, por favor, nueve millones de pesos. ¿Qué vas a hacer con los nueve millones? Si los ganás. Era para pagar las deudas del consultorio que lo pusimos hace un mes. O sea, deudas. Deudas del consultorio. Ah, deudas de millones. De millones. Muy caro el consultorio. Dental Wellness para todos que vayan. Preparada, Camila, por los nueve millones. Camila, mucha suerte. Te tocó si es pez, si es mamífero, si es ave o es reptil. Preparada, lista. ¡Ya! Gilguero. Ave. Correcto, armadillo. Mamífero. Correcto, cocodrilo. Reptil. Correcto, mofeta. Paso. Mamífero, cuervo. Ave. Correcto, boga. Pez. Correcto, ganso. Ave. Correcto, monstruo de gila. Mamífero. Incorrecto, reptil. Mochuelo. Pez. Incorrecto, ave. Marsopa. Ave. Mamífero. Sardina. Pez. Correcto, demonio de Tasmania. Mamífero. Correcto, albatros. Pez. Ave. Culebra. Reptil. Correcto, tatucareta. Mamífero. Correcto, walabi. Ave. Incorrecto, mamífero. Esturión. Pez. Correcto, marrano. Eh, reptil. Incorrecto, mamífero. Quetzal. Ave. Correcto. Ojo, doce, doce. Lindo número, lindo número, doce. Jorge, elegí lista. ¡Eh! Ahí está. Vamos, papá, dice Jorge. ¿A qué te dedicas? Soy ingeniero agrónomo y profesor de la universidad. Ingeniero agrónomo. Dámela, dámela. ¿No la podés mirar? No, no mire. Ok, en la que te tocó. ¿En qué arte? ¿Cine, música o literatura? Profesor en la universidad, ¿en cuál? En la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. En Agronomía, en la Universidad de Buenos Aires. ¿Y ahí qué das? ¿Qué materia? Economía, economía agraria. Preparado, entonces, listo, el ingeniero que va por los millones, que va por el departamento. Puro nervio. El ingeniero, como sus alumnos en los orales, en los exámenes. Jorge, cine, música o literatura. Preparado, listo, ya. David Bowie. Música. Correcto. Gael García Bernal. Literatura. Incorrecto. Cine. Gabriel García Márquez. Literatura. Correcto. Sofía Coppola. Eh, cine. Sí, correcto. Roger King. Música. Correcto. Christopher Nolan. Eh, literatura. Incorrecto. Cine. Federico Moura. Música. Correcto. Guillermo del Toro. Cine. Correcto. Milán Kundera. Eh, literatura. Correcto. Pablo Trapero. Eh, cine. Correcto. Federico Fellini. Cine. Correcto. Emanuel Jorviler. Literatura. Incorrecto. Música. Alejandra Pizarnik. Eh, literatura. Correcto. Bela Lugosi. Eh, música. Incorrecto. Cine. Tiago Pezeta K. Música. Correcto. Juan Gelman. Eh, literatura. Correcto. Harry Styles. Música. Ay, no entró esa. 12, 12, 12. En este momento está teniendo la llave. 12 está bien. 12 es bueno. Cintia preparada por los, con los millones que haría si ganas hoy los 3 millones. Y quiero refaccionar un poco mi casa porque se vienen los 15 de mi hija y hacerle algo. En su barrio. En Merlo. En Merlo. Y lo hacen ahí los 15 totales. A ver. ¿Sabés qué te tocó? Fácil. ¿Con quién se casó? O sea, te digo alguien y vos me decís con quién se casó esa persona. Por ejemplo, si fuera Evangelina Anderson, me dirías Martín de Michelis. Cintia preparada, lista, ¿con quién se casó? 60 segundos ya. Antonella Rocuso. Messi. Correcto. Vicentico. Paso. Valeria Bertuccelli. Florencia Vaz. No. Ricardo Darín. Facundo Arana. No. María Susini. Mauro Icardi. Guananara. Sí, correcto. Fito Páez. La tengo, pero no. Cecilia Roth. Ova Sabatini. No. Caterin Fulop. Débora Bello. No. Diego Torres. Luisana Lopilato. Bublé. Bublé. Sí, correcto. Nicolás Sarkozy. No. Ay, 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 ay. Poca farándula. Sabés que subiste con tres metros. Tres. Una. Y lo pasaste al parrillero, a Gastón. Con tres. Subió. Llega. Ahora. Ismael, señoras, señores. Elegí, por favor. ¿Cuántos años, Ismael? 30. ¿Y a qué te dedicas? Soy bicicletero. Bicicletero. Ismael, ¿en dónde? En Uxon. Preparado, listo, Ismael. ¿Sabés qué te tocó? ¿Qué? Si empieza con C, con S o con Z. Las palabras. Si vos hacés más de 12, le sacás la llave al ingeniero, al profe de la Universidad de Buenos Aires, por el departamento. Si hacés más de dos, subís C, S o Z, según la RAE, el diccionario de la Real Academia Española, conocían las categorías, va por los millones, va por el departamento, esta noche de viernes. Ismael preparado, listo. Ismael, ya. Zaguán. S. Incorrecto. Z. Sigilo. S. Correcto. Simbrado. C. Correcto. Zorra. Z. Correcto. Silla. S. Correcto. Zambullida. S. Incorrecto. Z. Siderurgia. Con C. Incorrecto. Con S. Celibato. S. Incorrecto. C. Zumbido. S. Incorrecto. Z. Sótano. Z. Incorrecto. Con S. Cizaña. Con S. Incorrecto. Con C. Zarcillo. S. Incorrecto. Z. Selenita. S. Sí. Correcto. Zanja. Zeta. Correcto. Cínico. S. Incorrecto. C. Secreción. Con C. No llegaste. Era con S. Seis. Metiste con S. Seis. Ismael. Contento el ingeniero. No le arrebatas la llave al ingeniero. Al profe. Llega Martina. ¿Qué te toca Martina? ¿Qué vas por los...? A ver. Mares y ríos del mundo. Ay, no me la cociné. En serio. De todas las que te podían tocar, mares y ríos del mundo. No te gustó nada. Prepará 60 segundos. Con los millones, ¿qué harías? Tengo ganas de hacer un hogar de tránsito para perros, así que necesitan rescate. ¿Cuántos años tenés? 19. Martina, ¿con quién viniste? Con mi mejor amiga. Ah, re mejor amiga parece. Se le nota que es re mejor amiga tu mejor amiga. ¿Preparada Martina? ¿En qué continente está cada mar o río que te voy a preguntar? ¿En qué continente tenés que superar? Dos para subir. 12 para sacarle la llave, para tener la llave, para estar en la final por el departamento. Martina. Ya. Río Nilo. África. Correcto. Río Amazonas. América. Correcto. Martirreno. No, paso. Europa. Río Misisipi. América. Correcto. Río Ganges. Paso. Asia. Río Pilcomayo. América. Correcto. Mar Adriático. Asia. Incorrecto. Europa. Mar del Coral. Asia. Oceanía. Río Éufrates. África. Incorrecto. Asia. Río Támesis. Europa. Correcto. Río Vístula. No, paso. Europa. Río Níger. Asia. África. Mar Arábigo. África. Europa. Incorrecto. Asia. Río Atuel. América. Correcto. América. Seis. Martina. Bien, 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 bien. La amiga, tu mejor amiga, te aplaude todo. Martina. No lo pude creer. Lorenzo. Doce para tener la llave del ingeniero. ¿Eh? Doce. ¿A qué te dedicas, Lorenzo? Soy docente, profesor de artes visuales. Ah, profesor también. También, también. Como, uy, le están dando la llave. No, todavía no. ¿Eh? Si te la colgás. Todavía no. No, tenela, tenela. Sí, bueno, te la podés colgar. El asunto es que falta él y falta ella. Se hacen más de doce. En este momento, por ahora, sos finalista. El departamento elegí, Lorenzo. ¿Sabés que te tocó, Lorenzo? No. Signos del Zodíaco. Signos del Zodíaco. Fechas y vos me tenés que decir qué signo del Zodíaco. Muy buena. Si superás doce, vas por el departamento a estrenar. Preparado esta noche, viernes. Lleando. Lorenzo ya. Dieciséis de julio. Eh, Leo. Cáncer. Cáncer. Veinte de diciembre. Sagitario. Sí, correcto. Diez de marzo. Pisces. Correcto. Seis de febrero. Acuario. Correcto. Diez de junio. Géminis. Correcto. Diecinueve de abril. Eh, Aries. Correcto. Dieciséis de noviembre. Eh, Scorpio. Correcto. Nueve de agosto. Eh, Leo. Correcto. Dieciocho de septiembre. Libra. Incorrecto. Virgo. Seis de enero. Capricornio. Correcto. Veintitrés de mayo. Tauro. Incorrecto. Géminis. Ocho de marzo. Eh, Pisces. Correcto. Veintinueve de octubre. Scorpio. Correcto. Veintiocho de septiembre. Libra. Correcto. Trece de agosto. Leo. Correcto. Dos de septiembre. Libra. Virgo. Seis de abril. Aries. Correcto. ¿Sabés cuántas hiciste? Trece. 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 Le tiene que dar la llave el ingeniero. Profesora, profesor. Es finalista. Finalista por ahora. Por el deporte. O reza. Así hace, Cecilia. Me acercaste también. ¿Cómo? Con todo te acercaste y conmigo no. Sí, me acerco. Pero te quedó esta nada más. Sí, está bien. Pero escábala. Ok, Cecilia. Buenas noches. Te toco. Para mí me trae suerte. Uy, si ahora te trae mala suerte, ¿cómo quedo yo? Preparada. Lista, entonces. ¿Sabés qué te tocó? No. Actrices protagónicas. Bueno, vemos. Tenés que hacer más de dos para subir. Yo te digo una película y vos decís la actriz. Si hacés más de dos, subís. Bueno. Si hacés menos de dos, te mufé. No, no creo. Preparada, Cecilia. Lista. Más de 13. Tenés la llave por el departamento. Preparada. Actrices protagónicas. Lista. Ya. Mujer bonita. Julia Roberts. Correcto. Moulin Rouge. No me acuerdo las opciones. Bueno, paso. Nicole Kidman. Señor y señora Smith. Angelina Jolie. Correcto. El cisne negro. Paso. Natalie Portman. Perdidos en Tokio. Angelina. Scarlett Johansson. Maléfica. Julia Roberts. Angelina Jolie. Novia fugitiva. Julia Roberts. Correcto. Bajo la piel. Paso. Scarlett Johansson. Las horas. Paso. Nicole Kidman. El coleccionista de huesos. Paso. Angelina Jolie. Un lugar llamado Notting Hill. Julia Roberts. Sí, correcto. Jackie. Paso. Natalie Portman. El sustituto. Paso. Angelina Jolie era. Y como esto de la mufa no existe para nadie, ni mala, ni buena, bueno, qué sé yo, o no sabemos, pero no importa. Hace cuatro por mérito propio. Lorenzo, finalista. Tiene la llave. Arriba Jorge Domínguez. Arriba Cintia. Arriba Ismael. Arriba Martina. Lorenzo, Cecilia. Y Camila, nueve millones de pesos. Nueve millones de pesos. Camila, ¿quién va a empezar acá? ¿Quién arranca en este escalón? Entre ustedes los millones. Levantó Lorenzo, que tiene la llave, mucha suerte, la pregunta para vos. Lorenzo, ¿cuál de estos tipos de pantalones fueron creados originalmente para uso específicamente militar? ¿Los pantalones cargo o los pantalones carrot? Ni idea. Bueno, cargo. Sí, correcto, cargo. Los carrot, carrot es zanahoria, significa zanahoria, es una palabra en inglés, y tiene la forma de una zanahoria. Son anchos arriba y más angostos en la parte de debajo de la rodilla. Decime, Cecilia, ¿de qué otra forma se conoce a la tela que comúnmente llamamos escocesa? ¿Pana o tartán? Tartán. Sí, correcto. Tartán, Camila, que va por nueve millones de pesos. ¿Qué técnica de estampado de tela implica la transferencia de tinta a través de una malla tensada en un marco con una plantilla? ¿Serigrafía o sublimación? Sublimación. Incorrecto, serigrafía, serigrafía. El ingeniero Jorge que tuvo ahí la llave, va por los millones. Decime con qué nombre se conoce a la tela generalmente de algodón de textura absorbente y suave al tacto, que se utiliza sobre todo para toallas y trapos de limpieza. ¿Felpa o Nobuk? Felpa. Nobuk son los zapatitos, como los que tenés puestos. Es un cuero, es un tipo de cuero. Sí, correcto, correcto. La pregunta ahora para Cintia, ¿cuál de estos materiales se utiliza ampliamente en la fabricación de jeans debido a su resistente con textura? ¿Spandex o denim? Spandex. Incorrecto, incorrecto. Si spandex es para la ropa deportiva, son telas elásticas como la lycra. Ismael, ¿cuál es la función que es característica de la anilina dentro de la industria textil? ¿Decolado o teñido? Teñido, Guido. Correcto, correcto. Martina, ¿cómo se llama al material textil no tejido y fabricado con filamentos de algodón que se emplea como aislante térmico en camperas? ¿Plumeti o Guata? Guata. Sí, correcto. Guata, Lorenzo, ¿cuál es el término utilizado para describir a las puntadas que se hacen volviendo la aguja hacia atrás después de cada punto para meter la hebra en el mismo sitio por donde pasó antes? ¿Pespunte o sobrehilado? Sobrehilado. Incorrecto, pespunte. Pespunte. El pespunte se hace antes de terminar la costura. Cecilia, si contestás bien, subís, decime cuál es el componente tradicional del charol, material de acabado lustroso utilizado para la confección de carteras, entre otras cosas. ¿Fibras vegetales o cuero animal? ¿Cuero animal? Sí, correcto. Y sube, Cecilia, con esa. Camila, por 9 millones necesita contestar bien. Por el momento para empatar. Camila, ¿qué tejido posee gran resistencia a la abrasión y al desgarro, por lo cual suele usarse para fabricar ropa técnica de montañistas o uniformes militares? ¿Cordura o muselina? Cordura, Guido. Sí, correcto. Cordura. Cordura. Cordura, Jorge, ¿qué técnica de costura se utiliza para unir dos piezas de tela con una costura en forma de V, de V corta, para mayor resistencia y que sirve además para evitar el deshilachado del borde? ¿Costura en péndulo o costura en zigzag? En zigzag. Sí, correcto, correcto. En zigzag. Industria textil. La pregunta para Cintia, ¿cuál es el proceso mecánico que desenreda, que limpia y entremezcla fibras para producir una red continua apropiada para un subsiguiente procesamiento? ¿Cardado o encogimiento? Cardado, Guido. Correcto. Cintia, contesta bien y cada pregunta te da la posibilidad de subir por los millones. Ismael, ¿cuál de estos tejidos se fabrica tradicionalmente a partir de una fibra natural extraída de la corteza de un vegetal? ¿Yerpa o yute? Yute. Sí, correcto, correcto. Yute. Martina, si contestás bien, subí. Si no, empatás con tres. Mirá quién viene en la línea Movistar prepago. Y sabés dónde te lleva a disfrutar los mejores beneficios, por mucho menos, porque por sólo 400, 400 pesos en tu primera recarga tenés 4 gigas, 1.000 de crédito y WhatsApp gratis. Subite, pedí tu chip Movistar prepago que viene con todo. Martina, la pregunta, ¿cuál de estos puntos de tejidos es uno de los más fáciles de realizar y con el que suelen aprender quienes se inician en esta práctica? ¿Punto inglés o punto Santa Clara? Eh, ¿punto Santa Clara? También conocido como punto bobo, por la facilidad, dicen, con la que se realiza. Mirá cómo lo llaman. ¡Correcto! ¡Correcto! Se dio las señores, sube Jorge, sube Ismael, sube Martina y Cecilia. Alejalón, arriba o abajo. Lorenzo tiene la llave, es finalista. Y Camila va por 9.000.000. Pero Cintia Barrio Nuevo va por 3. Decime Jorge, ¿quién sube? ¿Quién querés que suba? Esto es de onda. Porque, no sé, te cabe, así como se dice. Cintia, que es conductora de subte en la línea A. Sí, correcto. Hace 19 años que trabaja en la misma línea, empezó como boletera y después subió de rango, subió de rango y ahora lo conduce. Esas formaciones, Cintia, la conductora del subte. ¡Qué miedo que da a veces ahí! ¡Fa, fa, 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 todo oscuro! No, no es miedo. Jorge, ¿quién sube? Sí, yo, mi amigo ya tiene la llave, así que la dirijo a Cintia para que... Ismael, ¿quién sube? Cintia, Guido. Martina. Cintia. Cecilia. Cintia. Y sube entonces la conductora del subte, arriba. Camila, Lorenzo, la pregunta es... Según el sitio oficial de la marca, ¿en qué año el señor Levi Strauss patentó en los Estados Unidos los vaqueros llamados Blue Jeans? El año en que se patentaron. Entonces, la pregunta mira a Lorenzo y piensa el año, el año en que se patentaron los Blue Jeans. El hombre de la marca, Levi Strauss. Que siguió teniendo locales de ropa toda su familia hasta hoy. Auspicia Smart Life, que se mueve todo el día, mamá de acá para allá sin descanso, su agenda siempre completa. Y entonces te presenta la licuadora Smart Life Mix & Go, inspirada en mamás que nunca, nunca, nunca paran. Smarteala e inspirate vos también en su día. Smart Life enciende emociones. ¿Lo tienen? Camila, va por nueve millones de pesos, Camila. Esta subida vale oro para ella, él tiene la llave. Mucha suerte, den vuelta. ¿Qué año pusiste, Lorenzo? 1850. ¿Qué año pusiste, Camila? 1955. Hay alguien que estuvo cerca, bien cerca. El año es 1873. ¡Lorenzo, arriba! ¡Excelente! Van por los millones. Seis millones de pesos ganó Camila, no pudo los nueve. ¿Quién va a empezar? ¿Quién va a empezar? Ustedes tienen los millones, ¿eh? ¿Quién arranca? ¿Quién empieza? Cintia, levanta la mano. Ismael también. ¿Estás empezando? ¿Ismael, sos de tomar subte? No. ¿No? No, no. ¿Más colectivo? Más colectivo. Ismael, la pregunta para vos. Ismael, decime... ¿Qué imagen identifica un navegador de Internet de distribución gratuita? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo, bien. Sí, correcto, correcto. La de abajo. Es el Mozilla 5, muy bueno. Pero lenteja igual, ¿eh? Martina, la pregunta. Decime quién es sobrina de una célebre deportista argentina. ¿La mujer de arriba o la mujer de abajo? La de arriba. Sí, correcto, correcto. La de arriba, la de arriba. La de arriba es Oriana Zabatini. La de abajo, bueno, tuvimos a Gloria Carrá hace poquito acá, pero también es sobrina de Diego Torres. La pregunta ahora para Lorenzo, Lorenzo con la llave. ¿Cuál fue la mascota oficial del Mundial FIFA Sudáfrica 2010? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba, Guido. Sí, correcto, correcto. La de arriba. Sí, la de abajo fue del Mundial de Rusia 2018. Decime, Cecilia. ¿Cuál de estas antiguas escrituras es jeroglífica? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Incorrecto, la de arriba. La de arriba, la de abajo es cuneiforme de la antigua Babilonia. Sistemas de escritura bien antiguos, los más antiguos de la humanidad egipcia. La de arriba, jeroglífica. La pregunta para Jorge. Decime, Jorge, ¿qué máscara está inspirada en el rostro de un famoso artista plástico? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo, Guido. Sí, correcto, correcto. La de abajo. Mirada en Salvador Dalí, ¿no? Claramente. Cintia, ¿qué logo pertenece a una aplicación de citas lanzada en 2014? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. Sí, correcto. El de arriba es Messenger de Facebook. El de abajo es... Yo no lo conozco, ¿eh? Ah, ok. Bumble. Ah, Bumble. Sí. Estás jovencita. No, no, yo no, ¿eh? Yo no lo conozco tampoco. En pandemia, viste que uno trataba, pero me parece que yo usaba otra, más Fueguito. Tinder. Ismael, decime qué ex... ¿Tenés todavía? No, no lo usaba, lo usaba un amigo. ¿Qué exfutbolista jugó profesionalmente en la primera división de China? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. Sí, correcto. Javier Mascherano, que después del Barcelona fue a China para luego regresar a Estudiantes de la Plata. Martina, ¿cuáles son las dalias? ¿Las flores de arriba o las flores de abajo? ¿Las de abajo? Incorrecto, las de arriba. Las de abajo son el ceibo, la flor nacional argentina y uruguaya también. Vení con tu sueldo en Santander, que tenés un montón de ahorros y beneficios para llegar mejor a fin de mes, supermercados, combustibles, farmacias y mucho más. ¿Qué estás esperando? Santander en todos lados. Conoce más en santander.com.ar Pedí que te depositen en el suelo de Santander, como ella, para llegar mejor a fin de mes. Santander, queremos ayudarte. Lorenzo, ¿quién es la actriz Sandra Bullock? ¿La mujer de arriba o la mujer de abajo? La de abajo, Guido. Sí, correcto, sin problema, la que le toca. Cecilia, ¿cuál de estas máquinas agrícolas es una tolva? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Sí, correcto, la de arriba. Mira, el ingeniero, como diciendo, pero cómo no me tocó, cómo no me tocó. Jorge, ¿cuál de estas modelos luce una estola? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba, Guido. Sí, correcto, correcto. La de arriba también lo usa el sacerdote, ¿no? Para dar las misas. La pregunta ahora para Cintia, si contesta bien, sube. Si no, empata con Martina y con Cecilia. Decime, ¿qué imagen representa la silueta del mapa de la provincia de Corrientes? Entonces, ¿la de arriba o la de abajo? La de abajo. La de arriba es San Luis. Correcto. Y sube el ingeniero, sube Cintia, Ismael y Lorenzo. El de la llave, por aproximación, van ellas, las chicas, Cecilia y Martina. La pregunta es, según el sitio especializado IMDB, ¿cuántos años de diferencia aproximadamente se llevan los estrenos de estas dos películas animadas de Disney? Arriba está la sirenita y abajo, la bella durmiente. ¿Cuál se estrenó antes? La de abajo. La de abajo antes, pero ¿qué diferencia de años tienen estos dos estrenos? Películas de Disney. Martina, ¿qué piensa? Cecilia Soler, también. ¿Cuántos años de diferencia? ¿Y qué tiene? ¿Mil horas de rendimiento? ¿Qué tiene doble hoja y tecnología esponjada? ¿Qué? Sí, la respuesta correcta es Higienol. Porque Higienol siempre rinde más. Martina, ¿lo tenés? Sí. La diferencia de años entre la sirenita y la bella durmiente. La bella durmiente antes. Cecilia, ¿lo tenés? Suerte. Den vuelta. ¿Cuántos pusiste, Martina? Ocho. ¿Cuántos pusiste, Cecilia? Seis. Seis. La bella durmiente se estrenó en 1959. 59. La sirenita. Claro, que está más moderno todo. 1989. 30 años. De diferente. Martina. Sube, chocha, Martina. Arriba este viernes. Más menos. Más menos. ¿Quién empieza acá? ¿Quién empieza acá? ¿Quién arranca? Cintia. Cintia, te voy a hacer una pregunta. Me decís si más o menos. Cintia, que conduce la línea A. Vive en Merlo. El recorrido de la línea de subte A. Ya. San Pedrito, Plaza de Mayo. Ah, no me dijiste las del medio. ¿Todas, te tengo que decir? Claro. Si yo la conductora. Bueno, te digo. Sí. San Pedrito, Flores. Sí. Carabobo. Sí. Juan. Sí. Primera Junta. Sí. Coite. Sí. Río de Janeiro. Sí. Castro Barros. Sí. Ay, me perdí, ya me perdí. Loria. Sí. Plaza Miserere. Sí. Pasco. Sí. Albertino porque no para. Bueno, yo estoy yendo para el centro. Congresos, Espeña, Lima, Piedras, Perú, Plaza de Mayo. ¿Cuál te gusta más? ¿La estación? Sí, esa que parás todos los días y decís, esta me copa. Y Perú porque todavía está ambientada a los años. Bueno, cambiaron algunas cosas, pero muchas cosas se conservan. ¿Y la que menos te gusta? Flores, porque hay muchísima gente. Cintia, te voy a hacer una pregunta. Me decís si más o menos, en el menor tiempo posible, según el sitio de turismo de la provincia de Jujuy. ¿Cuántos kilómetros de longitud tiene la quebrada de Humahuaca? ¡Ya! 200. Menos. 100. Más. 150. Más. 160. Menos. 155. Correcto. Bien, bien. La conductora de subte. Nueve. Ismael. Según el sitio especializado IMDB, ¿Cuántos minutos de duración total tiene la película La Lista de Schindler? Dirigida por Steven Spielberg. ¡Ya! 180. Más. 190. Más. 200. Menos. 195. ¡Correcto! Excelente. Siete segundos. Siete segundos. Martina, según el sitio de la FIFA, ¿Cuántos goles se convirtieron en el Mundial de Qatar 2022 durante el tiempo reglamentario? Pero, obvio, no se cuentan las definiciones por penales ya. Eh... 104. ¿Cómo? 104. ¿Más? 200. Menos. 150. Más. 160. Más. 180. Menos. 170. Más. 175. Menos. 174. Menos. 173. Menos. 172. Correcto. Correcto. 172 goles. Lorenzo. Según la Oficina de Turismo del Patrimonio Arqueológico y Cultural de Roma, ¿Cuántos metros de circunferencia tiene el Coliseo Romano? ¿Metros de circunferencia? ¡Ya! 400. ¿Cómo? 400. Más. 500. Más. 600. Menos. 550. Menos. 540. Menos. 530. Menos. 520. Más. 522. Más. 525. Más. 526. Más. 527. Correcto. 20 segundos. Entró, eh. Se está quedando Martina. Se está quedando Martina con 22. Llegó el momento del ahorro. Con Supermercados Díaz, descargate la nueva AppDi y ahí obtenemos beneficios. Mira estas ofertas de Supermercados Día. Las mejores ofertas Día. Hasta el miércoles 18, harina leudante Día por un kilo a 325 pesos. Y manteca calidad extra Día por 100 gramos a 369 pesos. Y también arroz blanco largo fino Día por un kilo a 449 pesos. Conseguí todas las ofertas también en la AppDi y Día Online. Con Día, llegás. El ingeniero se hace menos de 22. El ingeniero sube. Se agarra a las chicas. La familia del ingeniero. ¿Todo bien? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Te ayudo. Uy, se te cayó todo. El micro. No, esos son los nervios. Esto. Esto al bolsillo. Va, yo lo uso en el bolsillo. Algunos lo agarran de acá, pero te quedan como si pareces Harry Potter con el coso. Bueno, preparado, listo. Entonces, la pregunta. Según datos de julio de este año publicados por el sitio de la Cancillería Argentina, ¿cuántos millones de habitantes tiene Japón, cantidad de millones de habitantes, tiene Japón en números redondos? Ya. 125 millones. Correcto. ¡El ingeniero! ¡El profe de la Universidad de Buenos Aires! ¡Pero! ¡Sube, señoras, señores! También Cintia. También Ismael. También Lorenzo. ¡Ale, calor, intérprete! ¿Quién va a empezar acá? ¿Quién arranca en este calor? ¿Quién empieza? ¿Intérpretes? ¿Quién levanta la mano? ¿Lorenzo? ¿Vos? Vamos, hermano. Mucha suerte con la llave del hombre. Tu canción. Ya no más, se llama este tema. ¿Cuánto medís, Lorenzo? ¿Cuánto mido? 1,94. Decime, ¿esto lo interpreta Banda 21 o la conga? La conga. Sí, correcto. Sí, correcto. Contesta bien el alto Lorenzo, que lleva la llave. Jorge, tu canción. Intensidad, se llama. ¿Estamos escuchando a Duki o a Rusher King? Rusher King. Sí, correcto. La mete el ingeniero. Cintia, ¿quién es el intérprete de este tema? Esa Boba, niña, nice. Boba, niña, nice. ¿Estamos escuchando a Rosalía o a Belinda? A Belinda. Sí, correcto. Cereal Fort es la manera más práctica de comer cereales. Contiene fibras y una riquísima combinación de diferentes cereales y frutas. Hoy tenemos Cereal Fort. Fleco, cereales con alto contenido de fibra y el sabor más rico del chocolate Felford. Y recordá que el día es mejor con Cereal Fort. Ismael, tu canción. ¡Ismael! Decime, ¿estamos escuchando a Carlos Baute o a Juanes? Carlos Baute. Sí, correcto. Lorenzo, Lorenzo, tu canción. Escuchamos a Raúl Lavie. O a Roberto Goyeneche. Roberto Goyeneche. Sí, correcto. Jorge, tu canción. Amándote se llama. ¿Lo escuchamos a Víctor Manuel o a Carlos Mata? En cualquier canción. Carlos Mata. Sí, correcto. Cintia, tu canción. Cintia. Esto es Café Tacuba o Manu Chao. Nunca me equivocaría si yo fuera Maradona, venido a cualquier lugar. Café Tacuba o Manu Chao. Manu... Manu Chao. Sí, correcto. Ah, Ismael. Si contestás bien, es escalón perfecto. Y si no, te clavas ahí en intérpretes, Ismael. Tu tema. Me gusta, Ismael. Le vino bien, me parece. ¿Se trata de Guasones o Ataque 77? Ataque 77. Sí, correcto. Escalón perfecto. Todas bien. Bien. Aplausos generales. Intérpretes. Pregunta común que deja uno en ese lugar. Tres suben por los millones. Y la pregunta es... Según el sitio especializado CMTV, ¿En qué año falleció la célebre cantante cubana de música tropical que interpreta esta canción? La vida es un carnaval cantada por ella, por Celia Cruz. ¿En qué año falleció Celia Cruz? A esta artista del mundo, cubana, pero de todos. ¿En qué año falleció Celia Cruz? ¿Están pensando? ¿Están pensando? Presentamos durante el mes de octubre, tu cuidado facial tiene más beneficios. Compra cualquier producto facial de Nivea Scania, el código QR, ingresá a tu rutina Nivea.com. Y ya estás participando por dos millones de pesos. Además, participás por premios diarios de 10 mil pesos. Tres millones busca Jorge, hoy Cintia, Ismael, Lorenzo. Mucha suerte. ¿Lo tienen? Sí. Ven vuelta. ¿Qué año pusiste Jorge? 2005. ¿Qué año pusiste Cintia? 1998. ¿Qué año pusiste Ismael? 2000. Y allá arriba anda preocupado, Lorenzo. ¿Qué año pusiste? 2012. ¿El año es? 2003. Te quedaste, Lorenzo, con la llave y en ese lugar, por los millones, el ingeniero Cintia, la conductora de Zunte e Ismael. Definiciones de la Real Academia Española. ¿Quién va a empezar acá? ¿Quién comienza en este? Levanta Cintia e Ismael, los dos. ¿A nosotros otra vez? Sí. Ismael, que es bicicletero. Cintia, ¿quién empieza? Sí, Ismael, vos. Tu definición. Composición lírica en estrofas de tono elevado que generalmente ensalza a algo o a alguien. ¿Me va a poder repetir? ¿Me va a poder repetir el video, por favor? Sí, pensala. Se complica. Así que tranquilo, Ismael. Te leo. Composición lírica en estrofas de tono elevado que generalmente ensalza a algo o a alguien. Una vez más, por favor Por supuesto, Ismael Composición lírica en estrofas de tono elevado Coma Que generalmente ensalza algo o alguien Ismael que vino solo, solo, solito Porque tiene a todos trabajando Ismael en la familia, amigos Preguntó, querían, no pudieron Este viernes a la noche Ismael que va por los millones Te repito, Ismael, siento que necesitas que te repita Composición lírica en estrofas de tono elevado Que generalmente ensalza algo o a alguien No, tiro una por tirar Ópera Oda, oda, cuando se ve una oda Jorge En la doctrina tradicional católica Lugar a donde irían las almas de quienes mueren Sin el bautismo Antes de tener uso de razón Limbo Correcto Cintia Emigración de un pueblo O de una muchedumbre de personas Emigración de un pueblo O de una muchedumbre de personas Nómade Nómade Éxodo Éxodo Ismael Conjunto de ejercicios Que conducen al desarrollo De la agilidad Y fuerza física Conjunto de ejercicios Que conducen al desarrollo De la agilidad Y fuerza física ¿Rutina? ¿Rutina? Calistenia Calistenia Según La Real Academia Española Jorge ¿Qué esperás? Espero Sí, ¿qué esperás? ¿Que espero ahora? Sí ¿Y subir? ¿Ya está? ¿Ah, ya está? ¡Arriba! ¡Jorge! Está en la final El Ingeniero Va por los millones Y si tiene esos millones Puede comprar la llave La que no pudo comprar Camila nunca podía comprar Ofreció 300 Ofreció 500 No, no pudo comprar Pero ganó 6 millones de pesos El Ingeniero Va por 3 Cintia Si contestás bien Estás en la final Cintia Pregunta para vos ¿Sabés que te resaca? ¿Resaquit? Rezaquit Te resaca el dolor de cabeza Rezaquit Te resaca el malestar Rezaquit Te resaca adelante Elegí Rezaquit Y elegí sentirte bien Mirá ¿Una salida con amigos? ¿Un after después del trabajo? ¿Una fiesta el fin de? Rezaquit Te resaca el dolor de cabeza Y el malestar Rezaquit Te resaca adelante Rezaquit Y elegí sentirte bien Re Cintia entonces Si contesta bien En la final Definición de la Real Academia Española Cintia Cintia Muchísima suerte Gracias Si contesta bien Sube La compañía de su mamá Patricia Que no da más la mamá No, no, no No da más Y también su hija Morena Cintia La conductora del subte En la línea Tu definición Tu definición En el teatro Acción de salir De la escena Un actor En el teatro Acción de salir De la escena Un actor Actuar Mutis 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 A veces damos la vida Por el mutis El aplauso para Ismael Y para Cintia Que se juegan todo La mamá y la hija Que le aplauden Y bueno Y mucho que lo opino solo Ismael Pero ahí está Alentando por él Seguro Los amigos La familia Pensando en él Ismael Cintia La pregunta Según la Real Academia Española ¿Cuántas letras en total Tiene la palabra Que se refiere Al azúcar Disuelto en agua Y cocido al fuego Hasta que toma consistencia De jarabe Tiene que pensar En la palabra Y cuántas letras tiene Se refiere Al azúcar Disuelto En agua Y cocido Al fuego Hasta que toma Consistencia De jarabe Según la Real Academia Española ¿Cuántas letras en total Tiene la palabra Que se refiere Al azúcar Disuelto en agua Y cocido al fuego Hasta que Toma consistencia De jarabe ¿Cómo se llama Eso Que resulta Del proceso Al que refiere La Real Academia Española ¿Cuál es la palabra? Entonces ¿Cuántas letras tiene? Cintia ¿Lo tenés? Ah Sí ¿Vos lo tenés Ismael? Todavía no No Vos estás pensando Ismael ¿Cuántas letras tienes? Claro Claro ¿Qué cantidad de letras ¿Qué cantidad de letras tiene? Listo ¿Sí? ¿Lo tenés? Den vuelta Cintia ¿Cuántas pusiste? Ocho ¿Y qué palabra pensaste? Caramelo Ismael ¿Cuántas pusiste? Siete ¿Y qué palabra pensaste? Almíbar La palabra es Almíbar Ismael Estás en la final Con el ingeniero De buen camino Ismael Y el ingeniero Van por los porotos Los porotos Los tres porotos Cada poroto Un millón de pesos La pregunta Carmen Barbieri Bueno muchachos No me podés creer No, increíble Carmen Está tu hija Tus dos hijas Y tu mujer Sí La más chiquita No, no, no te puedo explicar Quieres venir corriendo A darte un beso Está desesperada ¿No? Está contenta la familia ¿Y vos? Bien, sí Pero ¿Nervioso? Sí, ya de a poco ¿Seguís con los nervios? ¿No aflojaron un poquito A medida que iba subiendo? Sí, pero ahora vuelven a subir de nuevo ¿Y vos cómo estás? Bien, ahora bastante Bastante mejor Bueno Les deseo mucha, mucha suerte ¿Quieren una copa de agua? Sí, por favor Bueno, se seca la boca con los nervios Dos copitas de agua entonces Pero vamos a ver un video Mientras toman el agua tranquilos Se dan vuelta Se dan vuelta y ven un video Y ahí va mi pregunta ¿Cómo se llama el personaje del maestro de Kung Fu en esta película? ¿Lo tienen? ¿Sí? 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 Suerte, den vuelta ¿Contestan distinto? La D es maestro Jifu Y la B es Pai Mei Y hay una correcta Bueno ¿Será entonces que Ismael con la B se pone adelante? ¿O el ingeniero con la D de dedo, el profe de la Universidad de Buenos Aires de Agronomía Tiene luz verde? Bueno Bueno, el personaje del maestro de Kung Fu se llama Pai Mei La B ¡Excelente! ¡Imael! ¡Imael el solo! ¡El solo del juego! Necesita empatar Jorge Señoras, señores Llega Deportes El hombre de ESPN El hombre de la selección El hombre de Messi De Caloni De Argentina El señor Edul Bueno, los felicito a los dos Jorge y Ismael Por haber llegado a la final Y vamos a ver cómo están con el fútbol Y con los goles Porque lo que les voy a mostrar en pantalla Los invito a darse vuelta Es justamente un gol De un futbolista de River Y mi pregunta es ¿En qué país nació Salomón Rondón El delantero de River Que convierte este gol que están viendo? Opción A Venezuela Opción B Colombia Opción C Ecuador Opción D Perú ¿En qué país nació Salomón Rondón Goleador de River? ¿Lo tienen? Sí Suerte Den vuelta Contestan distinto Contestan distinto Jorge elige la opción B Que es Colombia Ismael Elige la opción D Que es Perú Salomón Rondón El goleador de River Es de Venezuela Opción A Son incorrectas No puede empatar Jorge Se queda pensando El ingeniero Ismael Llega a la pregunta ¿Será moda? ¿Será acrobacia? ¿Será? Baile 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 Viene Jorge Ismael El aliento para ellos Y GED Presenta las nuevas plataformas París Diseñadas con la última tendencia Europea Son muy livianas Consuelina Antideslizante Y un estilo único Que te mantendrán En movimiento y a la moda Hacele el mejor regalo a mamá Conseguila en las mejores casas De deportes de todo el país Llega el momento Evangelina Anderson Categoría Baile Felicitaciones para los dos ¿Les gusta bailar? ¿Qué estilo de música les gusta? Cumbia ¿Cumbia? Bueno, esto es música brasilera Así que presten atención Al paso que les voy a hacer Pero uno siente que la escucha la música Como lo bien que lo hace Bueno Ahí vamos entonces ¿Cómo se llama este paso de baile brasilero Que acabo de hacer? Opción A Zumbiar Opción B Girar Opción C Rumbear Opción D Zambear La pregunta Necesita empatar El ingeniero Categoría Baile Ismael Ya estamos Sí Jorge Suerte Den vuelta Los dos ponen D Jorge dice que la D Ismael dice que la D Y Les cuento que Saben muy bien Porque acertaron los dos Excelente Luces verdes Que vienen geniales Mejor para Ismael Porque está adelante Necesita empatar Jorge Llega ahora La pregunta El periodista Federico Sever Bueno ¿Cómo les va? Felicitaciones por llegar hasta acá Vienen jugando bárbaro los dos Muy bien Hay que ver si Prestan atención A lo que pasa en la actualidad También Yo creo que sí ¿Vieron el segundo De los debates De los candidatos a presidente? Sí, algo ahí por arriba Algo por arriba Dice Ismael Jorge Algo más o menos Algo obvio Bueno, la pregunta es la siguiente ¿Cuál De estas periodistas Fue moderadora Del segundo Debate presidencial Que se realizó En la Facultad de Derecho De la UBA? Opción A Soledad Largui Opción B Cristina Pérez Opción C Luciana Geuna Opción D María Julia Oliván Repito las opciones ¿Cuál de estas periodistas Fue moderadora En el segundo debate? Opción A Soledad Largui Opción B Cristina Pérez C Luciana Geuna Y opción D María Julia Oliván Ismael Ismael Bicicletero 30 años Es de Misiones Alquila Enverazategui Con su mamá Elena Tiene tres hermanos Los millones Sería para hacer Un viaje con su mamá Al norte Y también para la casa El bicicletero Jorge El ingeniero Lo tienen Sí Den vuelta No coinciden En las respuestas Ismael dice Que fue Luciana Geuna Jorge Se inclina Por María Julia Oliván Las dos respuestas Son incorrectas Ay La opción correcta Era la A Soledad Nada Señoras Señores Llega Nuestro invitado TikToker Youtuber Influencer Productor Conductor De prueba Piloto Y viernes 13 El streaming Del 13 Con Juli Castro Con Chopa Montoya Señoras Señores La pregunta Es de Fermo Muchas gracias Buenas noches Jorge Buenas noches Ismael Bienvenidos Pregunta de redes ¿Tienen redes? Jorge Facebook Instagram Ah Facebook Ok Instagram Ismael TikTok ¿No? YouTube ¿Conocen YouTube? Porque la pregunta va por ese lado ¿Cuál de estos es un YouTuber Famoso por hacer videos de retos A cambio de altas sumas de dinero? A Juli Savioli B Invictor C Fernan Flo O D Mister Beast ¿Los tienen? El ingeniero El ingeniero Está como perdido Parece Sabían que venía Fervo De invitado Ismael ¿Lo tienen? Sí Sí Ah ya Den vuelta A ver Contestán Escuchen bien esto Los Rolling Stones Lanzaron recientemente Una nueva canción Con la participación De Steve Wonder Y una famosa cantante norteamericana Y mi pregunta es esta ¿Cuál de estas cantantes colaboró en el nuevo tema de los Rolling Stones? Sweet Sound of Heaven A Lady Gaga B Adele C Cristina Aguilera D Madonna ¿Los tienen? Sí Suerte Den vuelta Hay una correcta Bueno Bueno ¿Será que Jorge empató este juego el ingeniero? O Ismael El único solo En el sentido Nadie lo acompañó No pudieron El bicicletero con la A Saca dos luces verdes de ventaja Y el bicicletero Tiene la correcta Lady Gaga ¡Excelente! Ismael Ismael Buen trabajo Buen trabajo El hombre de misiones Llega ahora Deportes Edul Bueno Como estamos Durante el mundial de rugby La pregunta va a ir Respecto a este deporte Así que los invito También A que vean en pantalla Una jugada Y me tienen que decir Cómo se llama en el rugby Y este método de anotación En el que el pateador Ahí lo están viendo Acierta a los postes Tras impactar El balón de sobrepique Cómo se llama ese método De anotación En donde se patea la pelota De sobrepique Siempre y cuando Tengan puntería Opción A Mol Opción B Drop Opción C Rack Opción D Try Ismael ¿Lo tenés? Sí Jorge ¿Sí? Mucha suerte Den vuelta Contesta distinto Jorge Elige la opción B Que es Drop Ismael Elige la opción D Que es Try Y hay una de las dos Que es correcta Bueno Bueno Será que achicó Jorge Por fin El ingeniero Puede achicar una Y ponerse más a tiro O Ismael de nuevo Este tipo De anotación Se llama Drop Opción B Bien Jorge Contesta y achica Está en la mínima El ingeniero Y ahora Es moda Es moda Moda Exacto Guido Moda Entonces Si Somier Center ¿Querés dormir 8 horas de corrido? En Somier Center Podemos ayudarte a encontrar Tu colchón ideal Conectá con tu descanso En Somier Center Si estás buscando Conectar con tu descanso Elegiste el lugar indicado Este mes En Somier Center Aprovechá un 60% De descuento Y hasta 18 cuotas Sin interés Te asesoramos Para que encuentres Tu Somier ideal Conectá con tu descanso En Somier Center La pregunta entonces Moda Evangelina Anderson Bueno chicos Los nervios que tiene tu familia Jorge Ahí está Emma Que las agarra las dos Fuerte de la mano Esa carita Bueno Les deseo mucha suerte A los dos Y por favor Sean vuelta Que les voy a mostrar Unas imágenes En la pantalla Ahí está Podemos ver A la famosa actriz Anya Taylor-Joy Que ella Nació en Miami Pero fue criada Entre Buenos Aires Y Londres La mamá es inglesa Y el papá Escocesa Argentino La conocemos Entre otras series En el ámbito de gama Y en Peaky Blinders Así que la pregunta es Acá la podemos ver a ella En los Globos de Oro A principio de año En Los Ángeles En California Y la pregunta viene Acerca de su vestuario ¿Cómo se llama A este color Que usa la actriz Anya Taylor-Joy Y que será tendencia En la temporada Primavera-Verano 2024? Opción A Ocre Opción B Terracota Opción C Lima Opción D Oliva Jorge Necesita empatar Ismael Sí Mucha suerte Para los dos Den vuelta Los dos ponen C Ponen C Este es un color Entre verde y amarillo Brillante Como pueden ver Y les cuento Que los dos Acertaron Excelente Luces verdes Mejor la segunda vuelta De pregunta Quedan dos Solo dos posibilidades Para Jorge De empatar A Ismael O de darlo vuelta La pregunta Federico Sever Esta pregunta Es una mezcla De deporte Y política ¿Cuántas veces Se mezcla el deporte Y la política? Y es una decisión Que se tomó Hace poco tiempo Presten atención A la pregunta ¿Cuál De estos presidentes Latinoamericanos Criticó La decisión De la FIFA De dejar a su país Afuera De las sedes Del Mundial De Fútbol 2030 Opción A Santiago Peña Opción B Guillermo Lazo Opción C Gabriel Boric Y opción D Luis Lacalle Pou Puede pasar De todo O que empate Jorge O puede pasar Que gane Los tres millones Ismael Si contesta bien Y no lo hace Jorge O que siga todo igual Con el nombre de Chile No se juega Dijo C Gabriel Boric Empató Jorge Empató Iguales Llegan a la última pregunta Jorge lo hizo Jorge lo hizo Por los tres millones De Fervo Lo señaló a Fervo Y se agarró la cabeza No le gustó Y si Es la última pregunta Del jurado En la voz de Fervo Ay 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 Jorge perdón No tengo la culpa Tocó redes Tocó Tocó Pero esta te tengo fe Estamos igual Igual Si No hay mucho A vos te tenés Un poquito de fe Pero no importa Bueno Esta creo que la tienen A ver ¿Cuál de estas opciones Integra el nombre De la cuenta oficial De Twitter Del Vaticano Que ya no se llama Twitter Ahora es ex Ya voló el pajarito Se llama ex ¿Cuál es la cuenta de ex? ¿Qué utiliza el Papa Francisco? A Habemus Papam B Pontifex C Francisco Vaticano O D El Redentor Si uno de los dos Contesta bien Gana el juego O tres millones Para Jorge O para Ismael Ismael ¿Vos lo tenés? Si Si ¿Me estás preocupado? Si, si Jorge ¿Vos lo tenés? Lo tengo Pero estás preocupado Mucha Mucha Suerte Y muchas gracias Puede ser la última También gracias Gastón El parrillero Muchísimas gracias Camila Cecilia Martina Lorenzo Cintia De vuelta Los dos ponen B Y la respuesta es correcta Excelente Llegaron iguales Hay desempate Hay aproximación Eso es lo que hay Tienen que elegir O a Carmen Barbieri O a Edul O pueden elegir Evangelina Anderson O a Federico Sever O a No parece que nadie lo Bueno, pero Siento que no me van a elegir Bueno, no Por favor O a Fer Para el desempate Para la aproximación A quien eligen A quien Federico Sever Federico Sever Vos Ismael ¿Quién querés? Puede ser Carmen ¿Vos querés Carmen? Uh, lo hablan Lo hablan A ver Entre los dos Tienen que llegar A un acuerdo Tienen que llegar A un acuerdo Eh, claro Lo mismo Eh 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 Si no es para un internet Yo de política Mucho Eh ¿Quién? A mí ¿Quién me va a poner? Saca una moneda Está buscando una moneda Alguien tiene una moneda Para alcanzarle A las tres Piedra, papel, tijera Y vamos Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Ah, empatan hasta en eso Piedra, papel o tijera ¡Oh, Dios mío! Piedra, papel o tijera ¡Oh, Dios mío! Están empatadísimos No gana nadie Tengo Ahí está Tengo la moneda, eh Sí, sí No es cualquier moneda Mira ¿Me pongo como juez? Sí, sí Sí, sí, sí Eh ¿Cuál es elige usted? Sí Cara o Casa de la moneda Mi cara ¿Cara? Sí, casa de cara Elige el Ismael 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 ¿A quién elegís? Carmen Barbieri Carmen Barbieri Por las reglas del juego Solo sirve si vos repetís Carmen Barbieri Si vos decís Carmen Barbieri Para el juego no importa la moneda No está dentro de las reglas Sí, sí Carmen 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 Barbieri Entonces Se prepara para hacer la pregunta Y Los argentinos pensamos que lo último en diseño y tecnología viene de afuera Ahora Pensarán en el mundo de nuestra marca DREAN DREAN Mira No es que This one is that Oh Aparece Hanks El actor Sí, el actor Cuántas películas Tiraron una moneda Qué edad tiene Tom Hanks Fervo La lanzó al aire Entre ellos lo decidieron Y Carmen Barbieri La pregunta ¿Lo tenés Jorge? Más o menos ¿Lo tenés Ismael? Sí, también Más o menos Más o menos Cuando me digan Les aviso para que den vuelta Tres millones de pesos en juego Enteros Que alguien gana Alguien se queda Y va por seis millones La posibilidad de comprar llave Por el departamento El segundo departamento Se viene A estrenar ¿Imael? Sí ¿Jorge? Sí Mucha, mucha suerte Se envuelta ¿Qué edad pusiste Jorge? 62 ¿Qué edad? 62 ¿Qué edad pusiste Ismael? 65 ¿Qué edad? 65 años Ingeniero por un lado Con 62 El profesor de la Universidad de Buenos Aires El hombre del agro Ismael Bicicletero De Florencio Varela Ahí tiene su bicicletería Te arreglan todo Te emparchan la goma Todo Todo ¿Será que se lleva los tres millones? O para el ingeniero O para Ismael Carmen Marvieri va a decir la respuesta Y sabemos quién ganó La edad de Tom Hanks es 67 Imael 3 millones de pesos El bicicletero Lo gana Gracias Imael 3 millones 3 millones Son tuyos Imael Que es de Misiones Que vive en Buenos Aires Tiene una chance Imael Vení Imael Por favor Y vení Lorenzo Por favor Pasen 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 Porque claro Ustedes dos Tienen algo para hablar Lorenzo Vos tenés la llave Vos Ismael Le podés comprar la llave A Lorenzo Porque Si volvés No vas Por la llave Vas por 6 millones Si le compras la llave Volvés Por más millones Y estás en la final Vos Lorenzo Si no vendés la llave Ajá Recién te veo en la final Por el departamento Bien No hay millones Para vos Nos vamos Un corte Rápido 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 El corte Y ahí estamos De vuelta En los 8 escalones Se abrazan Habrá acuerdo Habrá negociación Ya volvemos Conseguí todos los modelos Head En jjdeportes.com.ar O visitando nuestras sucursales Realizamos envíos A todo el país Te esperamos Te esperamos En jjdeportes.com.ar Ahí estamos Estamos de vuelta En los 8 escalones De los 3 millones Ismael Hay acuerdo Hay acuerdo ¿Cómo es el acuerdo? Millón y medio Rápido de pesos Cada uno Y vuelven el lunes Vuelven los dos Ismael con la llave Chau Buen fin de semana Hasta el lunes ¡Gracias!